Camilo Salinas y le recuerdo que tiene cinco minutos para su intervención Muchas gracias señora presidenta, compañeros asambleístas, muy importante haber escuchado al doctor Carlos Cárdenas un gran médico referente en la provincia de Pichincha, principalmente en lo que es el Instituto Metropolitano de Quito, presidente del Colegio Médico Pichincha, actualmente coordinador de la carrera sanitaria, lo dijo 20 años es una lucha gremial de todos nosotros los profesionales que permanentemente hemos estado en diferentes aristas, tanto en la parte gremial sindical, como autoridad y además ahora como asambleísta no podemos permitir que esta ley siga estancada y los profesionales que llevan 15, 20 años en sus nombramientos ya definitivos sigan ganando un mismo sueldo cuando ellos han formado para poder darle la atención con calidad a nuestros seres humanos y ciudadanos ecuatorianos este proyecto es un conjunto de normas, reglas y principios que regulan la gestión del personal de salud que a lo largo del tiempo reflejan una intachable trayectoria en el desarrollo continuo y profesional orientado continuamente en las prácticas profesionales persiguiendo siempre el buen funcionamiento de las unidades hospitalarias de la red complementaria de salud la carrera sanitaria constituye el medio idóneo para la profesionalización de la salud pública no obstante esta iniciativa representa un beneficio para la situación laboral del personal de salud y también de todos los sistemas y su sistema de salud en el Ecuador desde este punto interpretativo del personal de salud uno de los aspectos importantes para tomarse en cuenta dentro de esta propuesta de carrera sanitaria es la implementación de mecanismos de organización que propicie un ambiente laboral sano aquí compañeros asambleístas voy a citar algunas normativas legales constitucionales de la república del Ecuador para que vean que esta ley es muy necesaria que ya fue aprobada por la asamblea pasada pero necesitamos este exhorto importante para que el presidente y las autoridades competentes tanto el ministerio de salud pública y el ministerio de trabajo urgente urgente nos entreguen el reglamento la constitución en el artículo 11 numeral 2 establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos deberes y oportunidades nadie podrá ser discriminado por razones y de condiciones socioeconómicas entre otras por cualquier otra distinción personal o colectiva si hablamos de la constitución de la república así mismo artículo 33 determina que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico fuente que realizan las personas en base a la economía el estado debe garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad y una vida decorosa con sus remuneraciones y distribuciones justas si hablamos nuestras competencias como asamblea nacional el artículo 84 de la constitución de la república tiene la obligación de adecuar formalmente y materialmente las leyes y demás normas jurídicas para que sean previstos los derechos constitucionales y tratados internacionales compañeros es importante que también conozcan en el artículo uno de esta ley que ya fue aprobado el veintidós de agosto y dado ya y publicado en el registro oficial número ciento treinta y nueve del primero de septiembre dos mil veintidós artículo uno de la ley de carrera sanitaria artículo uno esta ley nos señala la presente ley tiene como objeto crear reconocer y garantizar la carrera sanitaria pública como un régimen especial dentro del servicio público estableciendo las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables al talento humano en salud en los términos previstos de la ley las disposiciones transitorias primeras dice en el plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley el presidente de la república emitirá el reglamento general para que se aplique esto no lo tenemos hasta el momento de esta manera compañeros asambleístas estamos actualmente dieciocho meses o sea seis meses después de la publicación de la ley de carrera sanitaria fenecieron el veintiocho de febrero del dos mil veinticuatro de este año y si hablamos que feneció ya llevamos cuatro meses ya recorriendo que no tenemos ni siquiera como dijo el doctor carlos muchas gracias presidenta conociendo una información de cómo avanza este reglamento con esto compañeros asambleístas pido el apoyo a través de la resolución que ya va a estar ingresada en moción en estos momentos para poder soltar al presidente de manera inmediata que trabaje en mesas técnicas urgentes o si a su vez tiene ya el reglamento se lo dé directamente para que se aplique y nuestros profesionales todos cerca de cien mil profesionales tengan su remuneración su categorización su escalafón y que también tengan su estabilidad laboral que tanto hace falta en el sistema de salud pública en la red complementaria muchas gracias presidentas compañeros espero su apoyo y esperamos tengamos todas las observaciones del caso para poder incorporar esta resolución en la red complementaria y esperamos con la red complementaria